Pasamos a lo que es el Upper Forward Coal Doors, que lo que habla es de este compartimiento de la parte de derecha en el cual tenemos una sección del helicóptero y lo primero que me dice es que prendemos el Battery Sheet en ON es el Master, Master en ON que la luz de Oil Pressure y Alternator estén prendidas, están prendidas la de brakes también, porque está el freno puesto y aplicado y después tenemos que ir al testeo de los switches, manteniendo aquí tenemos una plaqueta en donde van testeamos el switch de temperatura a rotor principal partículas en el rotor principal en el compartimiento de fuego del motor partículas en el rotor de cola presión de combustible se prende y después tenemos dos fusibles que están ok bien, después antes de apagar y siguiendo con el mismo, ya nos fijamos y visualmente visualmente miramos la cantidad de combustible dice que tenemos medio tanque en el tanque principal y un poco más de un cuarto tanque en el auxiliar bien, se apaga el Master y seguimos con el chequeo, fijamos la cantidad de combustible después podemos hacer una inspección visual nosotros ya nos fijamos en los indicadores, después nos fijamos en las mangueras que no haya pérdidas bien, no tenemos pérdidas de combustible nos ayudamos siempre con una linterna con una linterna nos ayudamos, vemos que no haya pérdidas el tanque principal está del otro lado, viene una línea que viene hacia el tanque que no tiene pérdidas, esta tampoco, aquí abajo tampoco tenemos pérdidas de combustible bien, después bueno, aseguramos que no hay pérdidas, nos vamos a asegurar y vamos a ver la calidad del combustible que hay tenemos una un drenador en el cual drenamos el tanque auxiliar luego trancamos para que no quede saliendo combustible y vemos que sea azul la nafta que es celeste y que no tenga impurezas bien y buscamos, lo mismo realizamos con el tanque principal que viene desde el otro lado y nos aseguramos de que no tenga impurezas, está limpia la nafta muy bien también vamos a ver desde abajo lo que se le llama en el vaso que también esto drena la parte más de abajo de todo el sistema y bueno, corroboramos que en los tres ninguno de los dos tanques, ni en el vaso tiene ninguna impureza ni agua, ni ningún sedimento ni bajista ni cuerpo que esta en el vaso menos Gracias.